Bueno, aquí desde las instalaciones del Heraldo damos unas recomendaciones especiales para nuestra gente caribe, en toda la costa, desde Sucre hasta el Cesar. Queremos que tengamos unas vacaciones seguras y en paz. Queremos recomendarles que en estas vacaciones no mezclen, por supuesto, el alcohol con las llaves, que si van a tomar no vayan a conducir, que por supuesto se mantengan lejos de la pólvora, que la pólvora hay que cuidar la piel de nuestros niños. Si van a dejar las residencias solas, recomiendelas con un vecino, aseguren muy bien las puertas, cierren bien las llaves del gas y el agua y por supuesto que disfrutemos en esta Navidad feliz para todos nosotros. Un venturoso Año Nuevo para todos ustedes, Dios y Patria.